El Cerro de la Campana Amigos, pues hemos encontrado la piedra la cual emite este hermoso sonido por el que le llaman el Cerro de la Campana Este tipo de piedra la cual emite un sonido similar al de una campanada cuando lo golpeas con otra piedra Amigos, pues hemos encontrado la piedra la que le llaman el Cerro de la Campana